Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Para mí es un honor presentarles a tres jugadores que van a entregarlo todo. ¿Crees que serán las próximas estrellas del fútbol? Sin duda, tienen todo para convertirse en grandes estrellas. Con ustedes, los fichajes del año. Las nuevas tarjetas Mastercard UEFA Champions League de Banco Industrial. ¿Cuáles son las expectativas para esta próxima temporada de la UEFA Champions League? Las tarjetas hablarán. Hablarán en la cancha. Solicita tu tarjeta Mastercard UEFA Champions League de Banco Industrial. Ingresando a fanaticos.bi.com.gt o en todas las agencias BI. No te quedes sin la tuya. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Banco Industrial. Siempre de tu lado. Ha sido un placer. Muchas gracias.